Bueno, algo que acá me parece muy económico es el vino. Mira, este es un vino Merlot de Italia del año 2014. Una presentación increíble y está a un precio fabuloso. Mira, acá dice Damati, terra siciliana. Acá dice que es un vino Nero de Ambole, un Merlot, que está escrito en alemán, Herry Wilkommen. Y acá dice que está con 12.5 de volumen de alcohol, Nero de Ambole, Merlot, terra siciliana. ¿No? Vino de Italia. Y por acá está el precio. Me fui al supermercado más económico y está en oferta. Acá está 2.79. Mira. Es increíble. Ahí lo ves. 2.79 Nero de Abola. Un litro, 2.79. ¿Qué tal? Está bueno. Es tremenda botella. Enorme. Y bueno, increíblemente, con esto se cocina. ¡Aufíjense! 8.49. Gracias.